hola hermanos y hermanas Yeshua es palabra hebreo nombre hebreo que significa salvación nombre del hijo de todo poderoso el simón de hoy es que es la iglesia la iglesia no es un edificio como muchos religiones que existen vamos a ir a la iglesia o vamos a ir a misa y se equivoco a donde? acá en el edificio no se como donde se es una asamblea de 200 500 personas están equivocadas la iglesia no es un edificio la iglesia es el pueblo nosotros somos el pueblo nosotros somos la iglesia nosotros somos el edificio espiritualmente también está escrito Pablo lo proclama nosotros somos el cuerpo el cuerpo es la iglesia el cuerpo es el edificio no el edificio no es algo físico sino espiritual es el gran engaño que muchas personas hablan hablando o dicen voy a ir a la iglesia ok donde esta tu iglesia allá donde se hay una asamblea donde se juntan bastantes personas van y dan sus flores, sus estatuas y todas sus ignorancias la iglesia somos nosotros está comprobado Dios dijo bien claro donde hay dos o tres en mi nombre yo estoy ahí cuando hay dos o tres miembros hermanos o hermanas dos o tres por lo mínimo tocando la palabra de Dios en ese momento ya estás teniendo iglesia en ese momento ya eres parte del cuerpo de Hamashiach de Cristo no es un edificio físico sino espiritual no necesitas que ir en un lugar donde hay miles de miembros no hay mucha gente que están perdidas por ejemplo cuando hay dos o tres personas esa es iglesia hablé con un anciano de una vez un anciano de supuestamente de iglesia y me dijo no tu no entiendes tu no tienes que ir donde hay bastante gente no bastante gente si bastante gente digo no la palabra dice nomas donde hay dos o tres miembros juntos en el nombre de Dios cuando dos o tres personas se juntan en el nombre de Dios en ese momento ya tienes iglesia puedes tener iglesia en la esquina, puedes tener iglesia en una tiendita puedes tener una iglesia en la casa de tu abuelita o de tu vecino se te hace sentir más mejor pero en la iglesia es donde hay nomas dos o tres personas en el santo nombre del Santo Dios de Israel y de Mesías de Yeshua de Nazaret cuando tu toques palabra y hay dos o tres personas ya estás teniendo iglesia por eso dice las santas escrituras la palabra no está encarcelada como muchos ahorita muchos pastores cuando están con el pandemic diciendo que oh ya serán nuestros ingleses y como le digo mi esposa donde están todas esas ovejas perdidas que van a confiar en un hombre donde están sus pastores ahorita yo estoy haciendo un video ahorita de la palabra donde están sus pastores ahorita donde supuestamente la iglesia es un edificio físico donde están no los puedes encontrar porque ni el mismo entendió que es iglesia son simplemente donde dos o tres miembros congregan en el nombre del Santo Dios de Altísimo de Israel y de Yeshua de Nazaret pero continuamos lo que es la iglesia si lo vamos en Mateo 18 versículo 20 miren lo que está escrito ahí está escrito porque donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos donde están dos o tres congregados en el nombre de Dios Santísimo ahí está en medio de ellos ya es iglesia o como le quieran llamar misa yo no sé de donde saquen esa palabra pero bueno nosotros somos el cuerpo obviamente el cuerpo necesita una cabeza no pueden dar un cuerpo caminando sin cabeza nosotros somos el cuerpo y el cuerpo es la iglesia y lo vamos a tocar a través de las santas escrituras por ejemplo nos vamos en 1 Corintios 12 que es lo que dice ahí 1 Corintios capítulo 12 versículo 27 vosotros pues sois el cuerpo ustedes son el cuerpo de Hamashiach de Cristo ustedes y yo hermanos y hermanas somos el cuerpo de Hamashiach de Cristo está escrito 1 Corintios capítulo 12 versículo 27 y miembros y miembros no dijo miembros miembros plural más de uno cada uno en particular que quiere decir miembros cada uno en particular hermanos y hermanas eso quiere decir como dice Pablo vamos a tocar la escritura que no todos somos de la misma oficina somos diferentes miembros no todos somos profetas no todos somos hablando en lenguas interpretado en lenguas esos son diferentes miembros todos somos miembros diferentes miembros pero en un solo cuerpo por ejemplo si continuamos en ese mismo capítulo 1 Corintios capítulo 12 dije 27 pero empezamos en el 12 hasta el 31 el que es el miembro hermanos y hermanas dice aquí empezando en 12 porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros quienes son esos miembros de un solo cuerpo pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también ama así el Geshu porque por uno solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo siendo judíos gregos siendo esclavos libres y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si dijera el pie porque no soy humano no soy del cuerpo por eso no se por eso no será del cuerpo y si dijera en la oreja porque no soy el ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo si todo el cuerpo fuese ojo donde estaría el oído si todo fuese oído donde estaría el olfato en otras palabras el olor no es más ahora Dios ha colocado a los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como el que hizo eso quiere decir hermanos y hermanas que Dios nos pone a nosotros como a mi por ejemplo me pone aquí diciendo esto a usted le pone a ser otra cosa a otra persona le pone a ser pastor a otra persona le pone a ser profeta a otra persona le pone a ser pero es como Dios quiere no como nosotros queramos hermanos y hermanas porque si todos fueran un solo miembro donde estaría el cuerpo pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es un solo ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza o los pies no tengo necesidad de vosotros antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles somos más necesarios hermanos y hermanas si no somos uno llega a pensar que somos débiles llega un anciano que se jacta que ellos consideran más débiles dice aquí somos más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a esos vestimos más dignamente y los que en nosotros somos menos decorosos se tratan con más decor porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le falta porque no haya desavenencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan vosotros pues sois el cuerpo de Javashí de Cristo ustedes son el cuerpo igual que yo y miembros cada uno en particular que no todos somos de la misma oficina no todos somos el mismo miembro del cuerpo y aún nos puso Dios en la iglesia ahora aquí va a hablar en que constituye el significado de ser miembro del cuerpo que no somos iguales en que constituye a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles apóstoles de Pablo de los doce discípulos que Mesías eligió ya no hay apóstoles apóstoles es una persona que tiene una comunicación directamente con Mesías el altísimo hijo de Dios o de Dios todopoderoso directamente dándote mensaje para que tu des a otras personas los apóstoles ya se acabaron Pablo fue el último para entender esto bien claro luego profetas los terceros maestros luego los que hacen milagros después los que saben los que ayudan los que administran los que tienen don de lenguas son todos apóstoles aquí Pablo esta diciendo que no todos van a ser apóstoles son todos profetas no todos van a ser profetas todos maestros obviamente no hacen todos milagros obviamente no tienen todos dones de sanidad obviamente no hablan todos en lenguas interpretan todos hablan todos hablan todos sin lenguas eso es donde entra la dominación los peticos tales donde dicen que tienes que hablar en lengua si no no quieres el Espíritu Santo eso es blasfemia porque aquí dice bien claro que no todos van a hablar en lenguas hermanos y hermanas preocupar por esos dones mejores mas yo nuestro un camino aún más excelente cuáles son los dones mejores hermanos y hermanas que muchas personas no saben es edificar la iglesia con entendimiento como dijo Pablo para que no digan que todos nosotros estamos locos esos son los miembros hermanos y hermanas por ejemplo hay otra escritura en Efesios 4 versículo 11 Efesios 4 versículo 11 que dice acá versículo 11 al 12 y el mismo constituyó a unos constituyó que dice partes apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros para que? a fin de perfeccionar a los santos nosotros hermanos y hermanas somos los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Hamashiach de Cristo para edificar el cuerpo para edificarnos unos a nosotros hermanos y hermanas todos estamos en el mismo barco si pertenecemos a Hamashiach el hijo de Dios viviente los únicos que causan división somos denominaciones somos denominaciones los pentecostales los bautistas los pentecostales por eso se apartan y se quedan solos allá escondidos ellos mismos no Pablo dijo apartados los que causan divisiones y eso es lo que nosotros hacemos hermanos y hermanas simplemente un día 2 o 3 en el nombre del altísimo ya estamos en iglesia no necesitamos denominaciones por ejemplo continuamos en romanos 12 romanos 12 versículo 4 al 5 romanos 12 versículo 4 al 5 porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros como la pata la mano codo cabeza pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Hamashiach de Cristo y todos miembros los unos de los otros nosotros somos los miembros nosotros somos el cuerpo nosotros somos la iglesia nosotros somos el edificio espiritualmente nosotros uno con nosotros formamos el cuerpo pero nos falla la cabeza hermanos y hermanas donde esta la cabeza porque el cuerpo no es un edificio físico ya lo comprobamos buscamos la cabeza necesitamos la cabeza no nos podemos guiar solos por eso dijo Cristo a Mashiach nadie llega al Padre si no es a través de mi el es la cabeza el cuerpo no puede andar sin cabeza no puede necesitamos la cabeza quien es la cabeza de nuestro cuerpo quien nos manda a nosotros quien nos dice a nosotros que tenemos que ser quien nos dice a nosotros que tenemos que obedecer quien nos da las órdenes a nosotros quien nos guia a nosotros la cabeza la cabeza quien es la cabeza de nuestro cuerpo Efesios 5 vamos perdón Efesios 1 vamos al primero Efesios 1 versículo 22 al 23 y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia él es la cabeza de la iglesia está diciendo ahí bien claro que Mashiach Cristo es la cabeza de la iglesia de nosotros gloria a Dios hermanos y hermanas que Dios nos dio la cabeza a nosotros el cuerpo para que nos guíe la cual es su cuerpo nosotros somos el cuerpo del al altísimo poderoso la plenitud de aquel que todo lo llena en todo gloria a Dios hermanos y hermanas y gloria a Mashiach y a Mashiach de Nazaret continuamos Efesios 5 versículo 23 porque el marido es la cabeza de la mujer así como Mashiach Cristo es la cabeza de la iglesia es nuestra cabeza la cual es su cuerpo y el su salvador hermanos y hermanas el hombre es la cabeza de la mujer Cristo Mashiach es la cabeza de su pueblo y palabra dice en otra escritura Dios el altísimo es la cabeza de Mashiach y Yeshua de Nazaret el hijo de Dios entendemos eso vamos a Colosenses 2.17 está escrito todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Hamashiach el cuerpo es de Cristo nosotros hermanos y hermanas gloria a Dios altísimo de Israel el Padre de Dios Jehová nos dio la cabeza el altísimo Yeshua de Nazaret nosotros somos el cuerpo de eso ya entendimos hermanos y hermanas donde hay dos o tres miembros hablamos la palabra ahí se presenta a Dios y ahí es iglesia ya es la el cuerpo por ejemplo también nosotros somos el edificio no físico muchos miembros piensan sino espiritual en 1 Corintios 3 que dice que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 porque nosotros somos congobradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios también nosotros somos el edificio de Dios el cuerpo y el edificio porque mira eso es iglesia si nos vamos a Hechos 7 que más dice está escrito Hechos 7 versículo 48 Hechos 7 versículo 48 así bien el altísimo no habita en templos hechos de mano como dice el profeta el cielo es mi trono la tierra es estrada de mis pies que casa me edificaréis dice el Señor o cual es el lugar de mi reposo Dios no habita en templos hechos por manos de hombre y el reposo es lo que nosotros hacemos hermanos hermanos nosotros congobradamos en el día de reposo el cuarto mandamiento el Shabbat el Shabbat el Shabbat el Sabbath el día de reposo acuérdense en el día de reposo que viene siendo el viernes en la tarde hasta el sábado en la tarde nosotros congobradamos en todos los Shabbats porque la palabra no está escasalada está escrito por eso nosotros no vamos a un edificio ni congobradamos con un hombre donde están los pastores donde uno va donde hay bastantes gente simplemente hermanos hermanos juntas con sus vecinos o alguien con que ustedes quieren hablar de la palabra ya están teniendo iglesia y no es un edificio físico hecho por manos de hombre continuamos como por ejemplo en Hechos 17 otra escritura similar Hechos 17 versículo 24 el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en el hay siendo Señor del cielo y de la tierra gloria a Dios y Nicías y Jesús de Nazaret no habita en templos hechos por manos hermanos son hermanos y humanos si usted está esperando que se acabe esta pandemia para poder ir con sus pastorcitos a que le estén robando dinero por ejemplo el diezmo que no está escrito no es bíblico en el Nuevo Testamento ofrendas esta bien como dije una vez dónde están sus pastores hoy está en el medio de la pandemia y no está y ni se preocupa preocuparse hermanos y hermanas de estar con el altísimo y no con el hombre seguir el altísimo y no seguir el hombre ser parte del cuerpo espiritual y no ser parte de un edificio físico sino lo espiritual hermanos y hermanas entiendan bien eso continuamos perdón, Colosenses capítulo 1 versículo 24 ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta desde las lecciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia hermanos y hermanas bien entendidos que es iglesia que somos el cuerpo somos nosotros donde hay dos o tres en el nombre del altísimo el altísimo se presenta en ese mismo así como lo hizo cuando tenía 12 años cuando Miriam le dijo donde estás Jamashia Jamashia respondió estoy en los asuntos de mi padre a la edad de 12 años se andaba presentando como no se va a presentar ahorita hermanos y hermanas donde hay dos o tres es iglesia ese es el cuerpo ese es el edificio espiritual todos somos el mismo cuerpo pero no todos somos el mismo miedo hermanos y hermanas en Jamashia espero que alguien haga perdido algo de eso para que se quite esa ignorancia de esta pandemia donde muchos están diciendo tengo que ir a la iglesia pensando que en su lugar físico la ignorancia se acabó hermanos y hermanas que Dios Padre de Israel el ojito y Jehová los bendiga a todos y su santo hijo Jeshu de Nazaret los bendiga a todos que Dios los bendiga a cada uno de nosotros Dios Padre todo lo que hagas de hecho palabra hacerlo en el nombre de Jeshu de Nazaret Aleluya y Amén 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 Amén